No te niego que me gusta, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Soleil, una radio para gente especial Soleil, Soleil, Soleil Soleil Radio, transmitiendo desde la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca Soleil Radio, transmitiendo desde la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca Y sigue la cumbia Esto es Simba 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 Vamos a la cumbia y lleva tu collera para que bailemos hasta la madrugada Y cuando se escuche el sonar de los tambores, te diré mi negra vete vamos a bailar Vente mi negrita vamos a bailar, esta buena cumbia hasta la madrugada Vente mi negrita vamos a bailar, esta buena cumbia hasta la madrugada Ay hombre, cumbia Uy, 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 ese sabor Mi negra se siente feliz en la cumbiamba, suelta la pareja y sola quiere bailar Muy entusiasmada mueve su collera blanca y toquenme cumbia que ahora si quiero bailar Vente mi negrita vamos a bailar, esta buena cumbia hasta la madrugada Vente mi negrita vamos a bailar, esta buena cumbia hasta la madrugada Vente mi negrita vamos a bailar, esta buena cumbia hasta la madrugada Si te vienen a contar cositas malas de mi, no hagas caso ya mi amor La vida hay que vivir, para que bailen yo escribí esta bonita canción Para que bailen rico son, sabroso mi charangón Para que muevan la cadera y los hombros la cintura De la de tus pegaditos vamos a charanquear Para que muevan la cadera y los hombros la cintura De la de tus pegaditos vamos a charanquear Si te vienen a contar cositas malas de mi, no hagas caso ya mi amor La vida hay que vivir, para que bailen yo escribí esta bonita canción Para que bailen rico son, sabroso mi charangón Para que muevan la cadera y los hombros la cintura De la de tus pegaditos vamos a charanquear De la de tus pegaditos vamos a charanquear Para que te ves, para que me ayudarnen yo escribí esta bonita canción ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Down GET! ¡Ja, ja! ¡No! ¡ino... Uate! ¡Ja, ja! ¡Minzo 6 dataculeko una lave muy El palomo está culiando y la paloma pone un huevo y el palomo, y el palomo te lo come, la palomo te lo come, y el palomo te lo come, da la vuelta y vámonos. A los talleres los días sábados de 9 a 3 de la tarde en la supervisión escolar, al público que nos alcance a escuchar, al auditorio que está escuchando la estación de radio, hacemos la invitación a todas las personas que estén interesadas en presentar sus trabajos en lengua zapoteca y alguna otra variante o también alguna otra lengua, para que nos acompañen los días sábados de 9 a 3 de la tarde. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a presentar dos compañeras, escritores zapotecos, el maestro lo acaba de decir. Ese es un proyecto que tenemos en la zona 010, porque sabemos que como maestros bilingües que somos, ese es nuestro trabajo, rescatar nuestra cultura, y para hacerlo tenemos que empezar en nuestras aulas, en las comunidades, con los padres de familia, con los alumnos. Entonces, los sábados, con un horario de 9 a 3 de la tarde, nos concentramos en la zona escolar 010, ahí hacemos trabajos, tenemos el taller, desde los ejercicios para la aplicación en el aula, poemas, cuentos, el alfabeto zapoteco, todos los elementos que debe de contener, de cómo escribir nuestra lengua materna. Porque si bien es cierto, nosotros los maestros bilingües, tenemos esa labor tan enorme, porque estamos inmersos en las diferentes comunidades, donde los alumnos, en algunos pueblos, hablan su lengua materna. Existe la oralidad, pero nos hace falta la escritura y la lectura. Así como aprendemos en español, manejamos un alfabeto. Exactamente, en nuestra lengua materna, tenemos el alfabeto de la Sierra Sur. Ese alfabeto es muy importante para que los alumnos aprendan a escribir y a leer sus textos. Por lo tanto, en esta hora, vamos a presentar a las maestras. En primer lugar, tenemos un bonito poema, escrito por la maestra, que se llama Lengua Mía, por la profesora Marta Micaela Cruz Pérez. Muy buenas tardes al público presente. Se les agradece su asistencia a este encuentro lingüístico y cultural. En esta ocasión, les voy a leer un bonito poema que se llama Lengua Mía. Llegué Mía, ¿estamente? Llegué, no lo Llegué, no lo Na yo con riemen tij, par ken apnalu zanebana, ban, ban, distena.